Entonces, Juan Diego extendió su tilma y una cascada de rosas rodó en los pies de los religiosos, quienes con lágrimas en los ojos vieron por primera vez a la hermosa señora con rostro de... Electra celebra la visita de nuestro Santo Padre, regalando su imagen magnífica a todos sus clientes. Electra, tu tienda de confianza.